Lina, tú que eres tan bella, estoy bien contento que me hayas invitado aquí a tu evento, me parece magnífico en la esquina de mi casa. Somos vecinos. No, no, es que es espectacular. Tú es una divina. No, y la tío también, la tío es de seis o tres y todo. Oye, cuéntame de este producto que la gente quiere saber, ¿no? Mira, White Pop es un producto que yo creé, conjuntamente con un equipo, porque soy súper alérgica, todo me causa irritación y nada, entre que probé el aceite de piscino, el coco, todo junto, mezclado con el aguacate, y en la mezcla perfecta, porque a veces uno compra productos tan caros y puede ser la mejor marca, francesa, alemana, pero yo di con mi fórmula que me gusta compartir con la gente que me sigue. A ti te queda muy bien, te haciéndote muy bien, tú tienes un putilla espectacular. Y mira que yo uso maquillaje todos los días. Y de verdad, tú eres tan venenosa, ¿verdad? Poquito, depende. Y los artistas se molestan contigo con críticas tan fuertes. Son amigos míos, porque yo no digo nada que ellos no hagan. Ellos se la buscan. Es what it is. Ella marca la diferencia hoy, mañana, ahí siempre. Ahora es mi amiga y ella es irreverente. Yo la sigo hoy también, así que vamos por más. Ustedes y yo, pónganlo.